¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, qué bien! Total, no he jugado de nada ¡Tío! Va, quiero... Quiero matar a alguien A ver, vamos a ver si aquí hay... ¡Oh, un slime! ¡Señor alegre! ¡Señor alegre! ¡Alegre! ¡Moriputa! ¡Eh, me está pegando ricamente, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Es mía! ¡La hecha es mía! Fuera ¡Fuera! ¡Vamos a saco! ¡Es mío! ¡Una! ¡Uf! ¡Una gema, tío! ¡Venga, vete a la mierda, chaval! ¡Venga, vete a la mierda! Pues eso, que en Demon Fire van a poner... Eh... O sea, destruir eso Destruir la villa O defiende a la villa ¡No, que me matan! ¡No! Vale Vamos a hacer defiende a la villa Y espero que... Que os metáis para jugar, ¿no? No sé, tío A mí me están pegando Faltan... Zombies y tal, ¿no? No sé Vale, ya está 110 gemas, madre mía Me voy a dar a comprar cositas ya, eh En plan, el casco ¡Uy! Sí, tendría que estar pegando con el hacha Que es más dura, ¿no? Y tal, pero... Yo me la juego Y cubrirlo malditos aldeanos ¡Vamos, morid! ¡Morid! ¡Morite! ¡Morite! ¡Uy, que me pegan! ¡Madre mía! Con una gema que cojo, tío Me dan seis Solo 12, esa 120 Esa ya sí Esa sí que me ha dado Tío, la próxima vez me voy a comprar pan, eh Hombre Estoy comprando ya el pan Porque tengo un hambre Que da calambre Y estoy viendo que me voy a quedar sin pan ¡Eh! 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 ¡Uf! ¡Chaval! Tú me estás dando una que... Me estás dando pa'l pelo el tío ese Mira, mira, mira Ese zombi... Ese zombi pa' pilla Ese zombi pilla Pilla, 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 pilla Vale, pilla Pa' mí, pa' mí, pa' mí Pa' mí Esto me lo haría más jugar con amigos, ¿no? Y tal, pero Como es un lunes Si no hay nadie desconectado Pues... ¡Buah! Mira, carce Si estás viendo este vídeo Tengo que jugar contigo a esto Nos vamos a echar unas risas Ya te digo A ver Con carce Imaginaos jugar con carce aquí, tío Sí, madre mía Me voy a despoñar Os vais a despoñar vosotros también Si juego con carce aquí A ver A ver, muere, zorra He escuchado que se están dando Pa'l pelo a un aldeano, tío Mira, aquí, aquí, aquí ¡Tájale al aldeano! Vale, tengo 355 monedas Vale, está bien He matado a 12 Según lo que pone ahí, ¿no? Oye, como que le han dado pa'l pelo a eso también, ¿no? Vale, fuera ¡Fuera! Esto es mi reino A ver, vamos a ver más gente ¡Morid! ¡Aaah! Va, chaval, mira A ver, voy a pegar una hostia a uno A ver Q-TNT ¿Intercambian cosas? ¡Pues mira! Yo ya sé lo que haría Que intercambiesen cosas, tío En serio En plan, por tantas O sea, como que fuesen tiendas O sea, los aldeanos Yo haría No sé dónde se van No sé dónde están ¿Dónde están los zombies, tío? Yo haría que los aldeanos sean las tiendas Y no la emeralda esta que tienes en la mano No sé dónde está el zombie Voy a comprar pan Pan, a ver ¿Qué más hay? ¡Uh, galletas! Pues me va a rentar, ¿eh? Las galletas me rentan Vamos a una manzanita Por si acaso Voy a tener que comprar ya una espada Esta está genial, tío Pero me va a durar poquito, ¿eh? ¡Uf! Esta hacha, tío Esta hacha que me ha durado bastante Vamos a ir Voy a ir ahorrando Voy a ir ahorrando A ver si sale el zombie este Vale, se han cargado ¿Dónde está, por Dios? Mira, tengo un huevo de estas, vale Tendrían unas Protection 1 solo Zorns 1 Projected Protection Los unos pantalones Es que pantalones no hay nada, tío Arco Espada Hacha No, arco no quiero Quiero... Voy a comprar los... Voy a ahorrar, creo Para comprarme estos, ¿eh? Voy a pillarme estos Si no, si no rentan, o sea Venga, se lo robo ¡Vamos! ¡Vamos, se lo robo! KS Tal cual, ¿eh? O sea, el KS en Minecraft ¿Qué me lo diría? Vale, este Pelecha Aquí, este de aquí también Pelecha Aunque yo no cojo ninguna moneda O sea, hago ninguna... Es verdad, la de esta No sé cómo la hago Vale, hay zampar Vale, se lo han cargado a ese Vamos a ver si hay alguna arriba Que seguramente estén arriba Le dan 9, bueno Este, mira, para la primera partida Bueno, la primera partida hace mucho Porque antes ya he jugado En otros días, me refiero Juegué con Víctor, ¿puede ser? No me acuerdo Creo que sí que fue con él o con Barra No, con Barra, no No sé Vale, vale, vale Vamos a ahorrar para la hacha esa Con Sharpness 58.000 No, tendría que haber una con Smite, tío Entonces esa ya... Esa ya molaría, ¿eh? Mira el Pequeñajo Pequeñajo pilla Madre mía, el Pequeñajo No, eh, eh, que pillo, que pillo yo Que pillo, que pillo, que pillo Que pillo, que pillo Casi pillo, ¿eh? Pero la verdad es que así que me vendría bien un arco La verdad No, las galletas no rentan, ¿eh? Las galletas no rentan, ¿eh? No, porque se te... Se te va la vida rapidito Mira, así es que yo tengo que comprar más comida Para comprar cuando compréis Yo os recomiendo Subirtos a algún sitio O sea, ahí compréis Oh, ya han cambiado las cosas Oh my God Va... Oh, oh Sharp... Madre mía, chaval No me va a comprar una espada Esta espada, ¿eh? Sí, porque me va a durar más O sea, que... Sharpness 4 Una espada de madera Párate los huevos A ver, que era pan, ¿no? O no, esto, bistecos Voy a comprar los bistecos Y la espada esta La verdad de madera me ha durado Bueno, porque no lo he sacado casi Uy, dile, ¿qué cojones? Le voy a comprar armadura Arma, armadura No me la quitas, hijo de puta No me puede ser... Otro, otro que me quita, tío Vale, vale Bistec Me da mucha hambre, ¿eh? Cazar aquí gente Destruye la villa ¡Vamos! 15 gemitas Lo que más da es pasar rondas Es lo que más gemas da, tío Que realmente alguien que no está jugando ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cuántos soldeanos quedan? ¿Cuántos soldeanos? Uf, chaval, se le ha salvado vida, pero... Vale, 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 vale Matadlo, matadlo, matadlo Bueno, ya, pues yo me voy a pillar la espadica, eh O sea, la... El arco, tío A ver Power 2 y el de Power 2 Vamos a ahorrar No, es que tengo que comprarme primero la armadura, tío No renta comprar comida, tío Es que mejor ir andando o algo, no sé ¿Qué haces ahí, tío? Hay veces que un zombie se queda buggeado o algo Y no sabe dónde está, ¿sabes? Cago en todo Al correa Bueno, pues nada, eh O sea, usted cuando quiera ¿No? Tiene que estar en una casa o algo Seguro Ah, sí, los mapas están mal hechos O sea, yo no dejaría que... Si hice un mapa, yo no dejaría que se pudiese subir aquí, tío Tío, aprovechas un poco el bug, tío Tío, aprovechar el bug que está prohibido No sé qué, me da igual No, no dejan subir mata ahí Madre mía, esto me ha pillado, eh Tú, los pequeñajos son los que más me joden La última vez a mí también me he matado un pequeñajo, tío Corren mucho los pequeñajos, tío Pero mucho Uf Voy a comer la manzana porque no hay otro pequeñajo, tío Que si no, no me la comía ¿Ves? La manzana, menos mal que me la he comprado, chaval Tú, deja el grandullón ¡Eh! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 chaval! ¿Cómo pegan los pequeñajos? ¡Qué asco, tío! ¡Hala, hala, hala! Ya está Ya está, eh Oleada voz, ya está Eh Que ya está Me pregunto yo Luego aparecerá Reapareceré con No creo Mira, luego, mira Pillas, eh Pillas, pillas, pillas Uf Bueno, están todos aquí, chaval, que si no Mira Que es súper épico ¡Un creeper! ¡Un creeper! Es como el creeper Mira el creeper ¡Bum! ¡Boom! ¡Oh! ¿Aparezco? ¡No! No tengo nada Pues ¡Hala! Voy a comprar, ¿vale? Atentos Espada de diamante ¿Qué más tengo? ¿Cuánto tengo? 300, vale Me voy a pillar El casquete Sí Sí Y vamos a intentar conseguir más gemas Es que los pequeñajos tienen que tener truco, tío Seguro tienen truco Tienen mucha vida, ¿no? Los zombies Me han contado No Nooo no 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 lo no corri corri corri, corri corri corri... Que viene.... Mátalo Uf, me la he llevado, me la he llevado Uf, comida Madre mía, chaval, la que me he librado A ver, habrá, ahí, ahí, ahí No, ahí, tío Paquete de mantenimiento, no sé qué es Cobiu, cobiu, cobiu Para que hay una cobiu Hay que empieza a estar ronda Hace poca vida que si no me lanzaba por ellos y tal, pero Voy a ahorrar para toda la armadura entera de diamantes Pero chaval Basta, ¿no? Es que no me llega para nada Voy a comprarme las botas Y una botica, mira, me la llevo Me la llevo, tío Así por lo menos, por lo menos tengo armadura Ya no estoy tan done como antes Y ahora me tengo que ahorrar para la de diamante A ver, te ayuda Te ayuda a robártelo Ha pillado, ha pillado, ha pillado Yo me voy, me voy, me voy No, 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 voy a pillar, voy a pillar yo también Voy a pillar No, no pillo, no pillo, no pillo Vamos a pillar esto de ahí ¡Pum! Voy por allá Que ya hay zombies ¿Cuántos, cuántos quedan aldeanos? Cinco aldeanos quedan ¡Puta! Vale Cuestión de pego, chaval ¡Eh, no! Tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo Vale Está poquita vida, eh Me queda nada ahí de vida Se lo cargan Se lo cargan Fuera No, fuera Abajo ¿Y tú que eres tonto? Adone también ¡Bien! Corre, como he comprado comida Vale Panecilio ¿Qué? ¿Era brain? ¿That fuck? ¿Qué viene a Jero brain? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, explota, explota Creo que Jero brain es invencible No sé Llamadme Llamadme Loco Yo creo que sí Jero brain es invencible Aquí puedo pegarles Aquí puedo pegarles A ver, el chaval inteligente Vamos, vamos, vamos ¿Cuánta gente queda? Me tendría que ir con Jero brain A donde están los demás, eh ¡Oh, no! ¡Ha muerto! ¡Oh! Misteriosamente fuerte Corre, compra comida Esto lo quiero probar yo Lo quiero probar yo Tampoco es tan fuerte, ¿sabes? Bueno, fuerte, fuerte es, ¿no? Y tal, pero Vale, 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 vale ¡Vale! ¡Vamos! ¿Qué le dábamos? Rondalada 15 Un aldeano Había un aldeano por allí A ver, salía yo Se me ha ido dando a todos los aldeanos Me cago en todo Joder, no puedo pasar, tío ¿En serio? ¿En serio no vas a dejar pasar por encima de las fens, tío? Quedan dos aldeanos ¿Vale? Yo me voy con esta gente Que esta gente parece que sabe Ahí te vas a comer, ¿no? Venga, nos sentamos aquí Hay un aldeano ahí ¡Epa! No hay nadie aquí Aquí hay un aldeano ¡Pero no lo tires, cara colgado! ¿Pero que eres tonto? El pobre es tonto Es que el pobre Al pobre le pecaban de peque... ¡Jolí! ¿Eres tonto el pobre? Bueno, gente, pues, si os ha gustado Les doy un saludo Y nada, nos vemos en el próximo video Hasta luego, chao Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.